Hola. Hoy eres cerco, queriendo algo para no ser irascible y obstinado. Toma el control de tus emociones y reconsidera tus acciones. Este es uno de esos días aterradores en los que eres demasiado emocional y de mal genio. No andes discutiendo y discutiendo con cualquiera que tenga una cara antipática o descortés. Monividente te revelará tu último secreto. La luna está en tránsito por el signo de Tauro hoy jueves 8 en la vibración numerológica del 6 que indica el amor, el hogar, la familia. Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Te enterarás de noticias sumamente alentadoras pues la energía que procede del tránsito de tu regente Venus directo en tu elemento aire combinado con el movimiento directo de Mercurio iniciado ayer todo lo sacude hasta la raíz. Tienes la facultad de convertir cualquier aspecto desafortunado en algo estupendo para ti y los demás, tanto en el dinero con el amor. Sin embargo, en cuestiones sentimentales aguarda la reacción de tu pareja antes de sacar conclusiones emocionales basadas en primeras impresiones. La influencia de la luna en este día te llena de valor para declarar tu amor a una persona que te atrae mucho. Podrás dejar a un lado la timidez y actuar con seguridad y confianza. En ti mismo pues la armonía y elegancia típicas de tu signo son ahora tus cartas de triunfo. Si tienes algún tipo de condición como la diabetes, el asma o las alergias hoy hay un buen tono astral que te ayudará a recuperar tu equilibrio típicamente desempleado. Aumentan las posibilidades reales de conseguir o bien un empleo o un aumento de sueldo en tu trabajo. Mantén una actitud muy alerta porque las ocasiones de mejoramiento pasarán de manera muy rápida frente a ti y tendrás que atraparlas. Este ciclo será renovador a pesar de las dificultades. Podría parecer que el dinero no te rinde y sentirte frustrado en relación a tus proyectos al verlos estancados. No te desesperes, cada etapa tiene su razón de ser y si en este día estás con dificultades económicas pronto las superarás con creces. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 8 de diciembre de 2022, Aries. Sabes que tienes que asumir y hacerte cargo de varios aspectos de tu vida sentimental y este día de hoy podría ayudarte. Puede ser que los valores y principios de tu familia todavía te impidan vivir una historia que no es muy políticamente correcta y que, aunque sea por una vez en tu vida, debería revelarte y dar un golpe en la mesa. Aries, tienes que hacer que los demás respeten tus elecciones para respetarte a ti mismo. La relación con su pareja puede ser muy intensa y profunda. Básicamente se desarrolla en el terreno emocional y afectivo. Lo importante, cultivar la paciencia y el diálogo. Intenten comenzar una actividad en forma conjunta que les facilite el intercambio coloquial y las vibraciones positivas. Emplee su seducción. En el ámbito laboral, sepa que si la única respuesta que posee para enfrentar los contratiempos serán los rayos y centellas, no deberá enojarse luego porque lo consideren agresivo. Modere sus reiones. Razone antes de responder o dar su opinión abiertamente. Incluso, si es posible, intente estar en su trabajo la menor cantidad de tiempo posible o en contacto con sus compañeros. Es un día en que, como el sol, debes brillar y ser quien dé los pasos firmes hacia el futuro. Es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir. La sorpresa, la espontaneidad y el romance deben ser la clave de aquí en adelante. Cuando hay caos en la casa, las cosas no salen bien. Hay que traer el orden de nuevo. La primera estrategia para hacerlo es evaluar lo que se ha hecho hasta ahora. Los resultados te permitirán establecer qué funciona y qué no, y en dónde es necesario invertir mayor esfuerzo. No aplaces este trámite por más tiempo. Dicen que, para verte más sano, no hay nada como caminar más firme y recto. En tu caso eso, además, va a ayudarte con esos problemas de espalda que no te dejan en paz. De manera que sé consciente de tu postura y de tu andar, y de la manera en que te sientas. Ayuda a tu cuerpo a evitar la tensión. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 12, 23, 29, 30, 46. El rojo fuerte será tu color de la suerte, Tauro. En este día de hoy los aspectos planetarios de la jornada te podrían ofrecer vivir experiencias muy enriquecedoras. Tú que adoras la novedad, descubrir cosas nuevas y también conocer gente nueva, estás entrando en un periodo de varios días que debería llenarte de satisfacción. Comunicación, relación, intercambios. Tauro, ha llegado el momento perfecto para que pongas en valor tus fortalezas, y, además, no te sentirás defraudado. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 30, 32, 34, 43, 45. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. No dudará en terminar abruptamente una relación, para retomar otras que tenía olvidadas. No idealice los fantasmas del pasado. Su presente no es más que el resultado de su experiencia con otras personas. Piénselo muy bien antes de precipitarse a las acciones. Su ánimo será muy cambiante, oscilará entre la euforia y la depresión. Trate de no perjudicar a los demás con sus actitudes imprevisibles. Principalmente, el ámbito hogareño puede ser el que más sufra su inestabilidad en este día. No desafíe a los astros y modere sus expresiones. Evite cualquier confrontación en la que no sea imprescindible tomar decisiones urgentes. Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda. Algo que le haga sentir que debajo de la superficie de calma hay una hoguera que bulle, de manera que ya no le hagas esperar y sácale mejor de ti. Ese espíritu indomable por el que te eligió, y haz que el amor obre sus prodigios. Dale algo que nunca olvide. Este ha sido un largo receso en los negocios, y estás pensando seriamente tirar la toalla. ¿Es hora de retirarse? Los astros creen que no, que debes insistir y resistir. Esta mala estación está por llegar a su fin, y sólo aquellos que hayan sabido resistir al invierno podrán disfrutar de la primavera. La comida que más te da es la que más mal te hace. Es una tragedia común que nos sucede a todos, y a la que debemos hacer frente. Hay que dosificar los placeres, pues de otro modo no sólo nos hacen daño con el exceso, al volverse rutinarios, se vuelven parte de la rutina, Géminis. Seducirás y encantarás a las personas que te rodean cuando les cuentes algunas anécdotas sorprendentes y divertidas sobre tu propio pasado. Géminis, sabes de qué manera tu ingenio rápido y tu capacidad de réplica son un activo importante de tu personalidad. Pero esa no es tu única fortaleza, así que no te reduzcas a ser una persona ingeniosa. Tu valía personal está más allá de tu comodidad. La forma es agradable, pero el fondo también es esencial y estás dotado para estos dos grandes activos. En esta jornada, trate de no conectarse con Piscis. Especialmente en el terreno laboral, la relación puede dispersarse con mucha facilidad. Procure no darle a Piscis lo que usted considere valioso, ya sea en lo afectivo como en lo material. Intentar mantener una relación con Piscis no resultará. Es posible que hoy sufra una profunda crisis de identidad y necesitará reencontrarse con su voz interior. Medite profunda y examine su vida. Le hará bien hacer un alto en sus vertiginosos días y pensar un poco. Aunque la vida familiar no sea su fuerte, y piense que le saca tiempo para otras actividades, préstele atención a sus seres queridos. Hay una pequeña corriente de rencor que va y viene entre los dos. Hay cosas no expresadas y no aclaradas que les hacen daño, y con las que no han sabido lidiar, esencialmente porque ninguno de los dos cede. Hoy es un buen día para que lo hagas, y para que ambos puedan dar por resuelta esta eventualidad. Tienes que salir y arriesgarte. Hasta ahora has quedado como otra parte más de equipo, como un engranaje más de la maquinaria. Y ese anonimato no te ha permitido demostrar lo mucho que vales por tu cuenta. De manera que termina hoy con esa falsa humildad, y da un paso al frente para demostrar que lo que eres capaz. Vas a extrañar a mucha gente a lo largo de tu vida, como te pasa ahora. Por eso es importante que aprendas a lidiar con las auscias y las despedidas. Son parte de la vida, y una muestra de que agradecemos a los que se han cruzado en nuestra vida. La felicidad de entonces es equivalente al dolor de ahora, dicen, y eso es un consuelo. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 20, 21, 27, 31, 41. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Es posible que tu amor por la dependencia te haya llevado un poco más allá de lo que pueden soportar las personas que te rodean. Cáncer. Sabes que no se debe confundir autonomía y egoísmo. Hoy en día, es posible que alguien de tu círculo profesional o familiar podría exigirte alguna explicación sobre tus actos. Lo más probable es que no estés de acuerdo con el camino que estás siguiendo en la actualidad y con el que estás dejando atrás. Mucho cuidado. Su regente, la Luna, estará transitando por hoy por un signo hostil. Traten de no malhumorarse por motivos totalmente triviales y sin ningún significado. No tema expresar sus fantasías y sus deseos más inconscientes en materia de amor. Marte y Mercurio protegerán todos sus deseos y favorecerán el paso de los mismos al terreno de la realidad. Aquellos nativos que deban hacer uso de sus facultades intelectuales en esta jornada contarán con los dones de Urano en un planeta muy afín. Estudé que se dedique a esa actividad y la termine de una vez por todas. Adelante, hoy, tus números de la suerte 11, 15, 16, 34, 35, 46. El azul fuerte será tu color de la suerte. En este día hay que apartar la noche y salir a bailar, a divertirse, a cenar a la luz de las velas. Y es que tu pareja echa de menos que se tengan el uno al otro con exclusividad y con tiempo, cierra las puertas a las distracciones y a los que demandan tiempo y atención. Esta noche sólo deben tener ojos el uno para el otro. Te preguntas cómo ponerte por encima de tu competencia. No es un buen tiempo para el combate directo, por lo que debes dejar estrategias agresivas. Lejos de ello, hay que concentrarse en el trabajo. Si le imprimes tu sello personal, si le añades esa excelencia que sólo tú puedes dar vas a ganar. Hay que evitar esos pequeños deslices, y debes apegarte con mayor disciplina a tu cuidado. Tupo es un templo, uno que tiene su conocimiento físico y su seno espiritual, y debes cuidar ambas dimensiones. Es momento de dejar de pretextos relacionado con el trabajo, y dedica al menos una hora al día a tu autocuidado, Leo. Muy a menudo te sientes tentado a ejercer un control total sobre tu relación sentimental. Cualquier cosa puede llegar a desestabilizarte y si tu pareja expresa el deseo de realizar una actividad o una afición que sea opuesta a las que practicas habitualmente, incluso te preocupas. Leo, deberías dejar que el otro respire un poco, porque no salvaguardarás la intimidad de tu relación asfixiándolo, más bien conseguirás lo contrario. Gracias a la benevolencia de la luna, el clima astral será bueno y constructivo. Emanará energía y coraje. Emprenda ese proyecto postergado. Si tiene que tomar decisiones inmediatas utilice el día de hoy. Emplee su brillo personal y su astucia felina para lograr sus cometidos. Mañana posiblemente será tarde. El amor cotidiano no es bastante para usted. Hace falta algo sublime y grandioso para conmover en estos momentos su corazón. Regule sus exigencias o terminará la jornada en una edad que no le desearía a nadie. Valore el día a día con su pareja y dele a cada cosa su lugar. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 10, 23, 40, 45, 48. El violeta fuerte será tu color de la suerte. Una reunión familiar amenaza con poner a prueba toda tu paciencia y don de gentes. Evita, acomode el lugar, criticar a los afectos de pareja, y mucho menos les lleven la contraria. Es vital que mantengas la compostura. Considera que sólo son unas horas, y que tu pareja es para toda la vida. Hoy tienes que probar una ruta diferente para ir al trabajo. Es necesario porque tu ojo avizor va a detectar una oportunidad que, de otra manera, pasaría desapercibida para ti. Debes hacer contacto con las personas involucradas y saber venderte. Verás que te será de gran utilidad. Esa ansiedad de la que no puedes librarte puede abatirse con contacto animal. Si tienes mascotas, sé más gano a ellas, y deja que su contacto te libre de esas malas energías que no te dejan levantar cabeza. Si no tienes mascotas, acude a una casa amiga donde haya algunas. O acude a algún centro de terapia animal, Virgo. Hoy deberías aumentar tu fuerza, porque es muy posible que te sobrevenga una avalancha de buena fortuna en poco tiempo. Virgo, tendrías que abrir bien las manos para recoger la mayor cantidad posible. Más adelante, ya verás cómo te las arreglas para llevarlo de la mejor manera posible. En el peor de los casos, pasarás de puntillas. En este momento te estás beneficiando de una combinación excepcional, capaz de darle un impulso real a tu vida a nivel sentimental o profesional. Un poco más de amplitud emocional y menos análisis racional de todo cuanto sucede puede ser una ayuda eficaz en la relación de pareja. Trate de ponerlo en práctica lo antes posible y verá con asombro las cosas que puede lograr con un poquito de empeño en este ámbito. Si tiene que tomar decisiones concernientes a temas financieros, medítelos muy bien y, antes que nada, recurra a los consejos de quien sabe. No sería bueno para usted cometer errores en plano. La realización de un viaje corto, ya sea por razones laborales, de estudio o simplemente de descanso le sentará maravillosamente a su humor. Este es un buen día para acercarse y tender puentes. Es necesario disminuir las brechas que se han abierto en los últimos tiempos antes de que se ensanchen. No hay tiempo que perder. Es necesario que la luz retorne a la casa, y que no haya nada que se interponga entre los dos. Hay que dialogar y acordar. Este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos. Debes tomar medidas correctivas de inmediato, pues de otra manera te arriesgas a que tu trabajo no sea sustentable en el futuro. Para que pueda remediar esta posibilidad, debes aplicar tu intuición. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? La manera de deshacerte de esta presión que sientes es hablar. Hablar y expresar lo que sientes, soltar lo que callas y te pesa. Toma el teléfono y habla con amigos, familias o algún conocido. Les has servido como soporte emocional en otras ocasiones, es tiempo de que ahora te apoyen a ti. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 29, 32, 39, 40, 47. El verde fuerte será tu color de la suerte, Libra. Si sientes que estás preparado para embarcarte en una nueva aventura amorosa o para dar un nuevo impulso a tu relación sentimental actual, deberías tener cuidado de no ser víctima por tener demasiada energía y entusiasmo. Porque entonces, Libra, podrías meterte en una historia peligrosa, o desalentar las buenas voluntades pareciendo un poco demasiado eufórico. Así que deberías mostrar moderación y prudencia, porque de esta manera lograrás mucho mejor tus fines. Debido a la hostilidad de Venus y de Marte, la nostalgia y el pesimismo se instalarán en su cielo afectivo llenándolo de nubes grises. Trate de buscarle la parte buena de la relación que tiene con su pareja. Sólo así podrá evitar la tormenta venidera. Desconfíe de los consejos que le parezcan excesivamente generosos. Atienda solamente los dictados de su intuición. En esta jornada será lo mejor. Algunos problemas pueden presentarse en el ámbito doméstico, pero gracias a su espíritu creativo descubrirá la manera de tranquilizar los ánimos. Nada es tan dramático si tiene solución. Usted bien lo sabe y su capacidad pondrá fin a estos inconvenientes. Donde come uno, bien pueden hacerlo o dos. No temas a la economía ni a la convivencia, pues este cambio que tu pareja reclamaba desde hace tiempo es necesario e inaplazable. Es hora de fundar ese espacio de los dos, y de seguir adelante con el crecimiento de una relación que apenas comienza a conocer sus propias posibilidades. Debes regresar a tu plan original. Las señales ya te lo habían advertido, y es necesario que les hagas caso, pues de no hacerlo podrías sufrir pérdida, económicas y más graves, en tu entusiasmo y amor propio. Es necesario dar algunos pasos atrás y cambiar el rumbo y la velocidad. Hay que salir de esos espacios que no te hacen bien. Ciertos círculos han sido creados para ciertos tipos de gente, y no hay nada de malo herer pertenecer. Es humano desear ser parte de algo, pero lo que se demanda ahí no es algo que tú puedas ofrecer. Y te hace daño pensar que no tienes esa capacidad. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 22, 29, 35, 36, 37. El rosado fuerte será tu color de la suerte, Scorpio. En este momento tienes la suerte en tus manos, y partes como caballo ganador, con la cabeza bien alta y con una sonrisa en el rostro para asaltar las cumbres más inalcanzables. Amor, dinero, trabajo. Todo cae en tus brazos sin que des la impresión de hacer el menor esfuerzo. Si por el momento no muestras ningún signo de dificultad para respirar, deberías tratar de mantener las ideas claras. Scorpio, puede que necesites de toda tu energía y lucidez para mantener el rumbo. Scorpio encontrará en cáncer un compañero ideal para realizar un viaje corto, comience a planearlo desde ahora. Esto puede ser de gran interés para usted. Aprenda a armonizar con una persona por demás cariñosa y atenta. Esto podría ayudarlo a disipar problemas de tipo amoroso. Arriesguese. No busque problemas donde no los hay. Hoy, bajo los rayos amenazadores de la luna, puede provocar un terremoto dentro de su hogar. No precipite decisiones sin consultar y mucho menos lleve sus ideas a la práctica. El cielo astral no acompañará sus intenciones y podría quedar en medio de una situación desastrosa. Relájese y deje pasar el día. Hoy, tus números de la suerte cuatro, seis, diez, quince, cuarenta, cuarenta y uno. El gris fuerte será tu color de la suerte. La idea, por extremo suene, es funda de nuevo el paraíso. Esta vez en la tierra. Tu pareja lo intenta día tras día. Si no te has dado cuenta, es momento de que lo hagas, pues también es hora de arrimar el hombro y unirse a su justa causa. La finalidad de todo amor es preservarse en la dicha, y es hora de participar en la causa. Es hora de avanzar. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de un cambio de dirección. La fortuna es un animal que nos abandona cuando nuestros pasos se vuelven repetitivos. Por ello es importante sorprenderla aceptando retos novedosos, que nos esperarían de nosotros. Es un hecho que hay de ti de lo que la gente ve a simple vista. Es tiempo de dejar salir ese potencial. Olvídate de la falsa humildad. Es hora de destellar con tu potencial. No hay mañana cuando se trata de la seguridad en ti mismo. Necesitas reafirmarte y debes hacerlo ahora mismo, sin lugar a dudas. Sagitario. A veces, tu sensibilidad y tu emotividad priman sobre cualquier otro sentimiento y luego te hundes en el sentimentalismo y la puerilidad. Sagitario. Ha llegado la hora de que crezcas y aprendas a frenar mejor los efectos de algunas reminiscencias del pasado. Ya no eres un adolescente, eso es un hecho. Así que deberías soltarte la melena y girar resueltamente la cabeza porque la vida te deparará buenas sorpresas de una manera más adulta. Aunque en realidad su signo le confiere cierta fascinación por los viajes exóticos, no desteñe la posibilidad de hacer hoy mismo un viaje corto. Podría encontrar el mismo encanto en este viaje que en los otros. Se sorprenderá. La luna desde un signo hostil puede traerle problemas en la relación con sus padres o con sus parientes más próximos. Trate de evitar sus fatales equivocaciones y si le resulta posible, demore los encuentros con estas personas para los próximos días. Si se le ocurre alguna razón algo le molesta, y no sabe exactamente qué es, no olvide que Júpiter lo está obligando a expandir su inconsciente. Hoy vas a descubrir que en lo que se refiere al amor no hay método, no hay maestros, no hay brújula. Te da un poco de miedo esta evidencia de que una relación tiene, al parecer, bases tan débiles, pero esa es justo parte de su magia. Todo puede suceder, todo puede renacer y, por ello, dentro del amor, todo puede durar para siempre. La parte esencial de tu negocio es la gente. La que trabaja, la que vende, la que compra. Por ello debes mejorar tus habilidades en su manejo. Toma un curso o infórmate sobre los requisitos que debes cubrir para ser un mejor líder y un compañero más empático, así como alguien que sabe persuadir. Hay que poner freno a esta serie de crisis. No te cuidas hasta que pasa algo, alguna sorpresa desagradable, alguna señal de alarma. Sabes que el mejor cuidado es prevenir, y que ese cuidado debe ser cotidiano y constante. Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 12, 23, 31, 41, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte, Capricornio. Sin duda, en este día de hoy vas a tener una gran tendencia a anteponer los deseos e intereses de las personas cercanas a ti y a los tuyos. La configuración planetaria del día te animará a reequilibrar la situación a tu favor. Capricornio, no deberías temer desagradar a los demás haciendo valer una voluntad personal que quizás se oponga a la de tu pareja. El egoísmo a veces es bueno. Es importante que usted comprenda que durante esta jornada usted buscará a los demás para que le digan quién es y cómo manejarse en diferentes situaciones. Para esto, Virgo es el signo indicado. Es sumamente discriminativo y objetivo. Su ayuda será invalorable. Permita que Virgo le diga lo que piensa. Tal vez su pareja no sea el amor con mayúscula que usted siempre soñó, pero puede llegar a convertirse en un sentimiento muy importante. Recuérdelo cada vez que sienta que una diferencia está por superar su paciencia. Hoy será un día trágico para aquellabras que arrastran problemas con su familia política. No discuta ni se ofenda. Se lamentará. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 11, 19, 25, 38, 43. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Hay cierta tensión en el aire y no te explicas por qué. Revisas tus comportamientos y no consigues hallar qué pudiste haber hecho que provoque esa molestia. Pierde cuidado, y en todo caso sé más empático. La persona a tu lado tiene derecho a estar enojada o triste por razones que sólo le atañen a ella. La experiencia con la que cuentas es un tesoro al que no estás sacando todo el jugo que deberías. La dejas dentro de ti sin que rinda ni te beneficie. Es tiempo de que se te reconozca y te dé sus frutos. Con ese fin, es necesario que te dejes de faltas modestias y digas, yo soy un experto en. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero. Que te lo ime. Este es un momento bueno como cualquier otro para reconciliarte con un pasado que te duele, pero que eso, el ayer. Deja que se quede atrás, y date lo que mereces, un corazón libre de amargura, Acuario. Tu índice de popularidad está en alza. Pero no deberías sentirte desbordado por quienes se disputan tu compañía. Acuario, sabes perfectamente que no necesariamente se reacciona con una persona de la misma forma que se hace con otra, así que deberías ser prudente. Hoy tendrías que elegir bien a tus amigos y huir de las relaciones posesivas, destructivas o alienantes. Deberías tener muy claro que eso es malo para ti. Incluso en la amistad, debes mantener el control de tus sentimientos, de lo contrario, corres el riesgo de que te engañen. Hoy, tus números de la suerte serán 21, 24, 29, 32, 39, 41. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Cuenta con tantos planetas que le están otorgando fuerza y vitalidad, que puede tender a sobre exigir a su cuerpo haciendo todo tipo de esfuerzos. Trate de tomarse este día con tranquilidad. Uno de los rasgos más atacados de su signo es una intuición instantánea que les permite muy bien adivinar lo que está por suceder. Hoy tendrá una de esas experiencias. No se sorprenda e intente entender lo que suceda. Si realmente le interesa a esa persona que le han presentado hace tan poco tiempo, déjese llevar por la intuición para saber cuándo conviene que la llame. No corre riesgos de meter la pata, pero sea cuidadoso. Lo que se dice una vez no puede desdecirse, y deben afrontar las consecuencias de tus palabras. Hoy no va a bastar con una disculpa. Debes considerar un total cambio de actitud. Si así lo haces, tu relación va a salir fortalecida, pues vas a generar esa sacudida que tú y la persona que amas necesitan para reacomodar las cosas. Es un día para acudir a ese lugar en el que deseas desarrollarte y donde, hasta ahora, no has tenido suerte para entrar. Es muy probable que encuentres una rendija en la puerta por la que puedes entrar y probar tu ba... No seas tímido, pues las oportunidades nunca favorecen a los cobardes. Nunca notarás los cambios que hayas emprendido a favor de tu salud de un día para el otro. Toda obra importante se construye con paciencia y en el tiempo. Deja que tus buenos hábitos afiancen y te demuestren que todo este tiempo de limitaciones y esfuerzo no ha sido en vano. No desistas, Piscis. El torbellino de intercambios y oportunidades que te ha conducido durante varios meses a una loca carrera perderá hoy su fuerza para estabilizarse sobre los primeros resultados tangibles. Una oportunidad de ensueño para que te puedas dormir en los laureles y disfrutar de la confianza inquebrantable de haber sido capaz de construir a tu alrededor. Piscis. Aprovecharás de las personas cercanas a ti las fuerzas que contribuyen a tu éxito profesional y emocional. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 16, 36, 39, 43, 47. El azul fuerte será tu color de la suerte. Con Leo la relación estará establecida de manera muy clara y eso le proporcionará momentos de mucho placer. Este es un buen día para hacer un viaje o programar una segunda luna de miel. Es momento de decisiones y de comprometerse un poco más con sus propios sentimientos. Hágalo y compártalo con el otro. Si usted es un típico, seguramente tiene gente muy práctica a la que recurrir en busca de consejo. Acuda a ellos por sus líos laborales antes de que sean lo suficientemente grandes como para que nadie pueda resolverlos. No deje que el tiempo le niegue las chances de hacer las cosas bien. Hay aprendizajes del amor que sólo pueden realizarse mediante ensayo y error, sobre la marcha y, en ocasiones, haciendo daño. Día con día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja. Aquello que tolera, aquello que no lo que desea, lo que le repugna. Toma nota de los aprendizajes que has a tener el día de hoy. No esperes que los frutos se den sin la mezcla precisa de sudor y sangre. Toda ganancia lleva su dosis. No puedes seguir de brazos cruzados esperando que la cosecha se levante a sí misma. Hoy es un día para arremangarse y entrar por todo. Los astros, por su parte, van a premiar tus esfuerzos. La manera de arreglar esos pequeños desajustes que te provocan una serie de estias es viendo tu cuerpo y tu mente como un todo integral. Mente y cuerpo no pueden ir por separado. Aquello que piensas incide en tu funcionamiento orgánico. Aquello que comes deriva en pensamientos luminosos u oscuros. Mente y cuerpo no www.escl two-teos.org Mente y cuerpo no pueden ir por fuera. Mente y cuerpo no puede ser disfrutada en tu raíz neste área 안될. Gracias.